La organización benéfica a la que apoyamos es el Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid. Y da de comer cada día a 40.000 personas de colectivos necesitados, no lejos, no en África, no en el Tercer Mundo, aquí y ahora, junto a nosotros, todos los días nos vemos. Necesito que voy a coger el coche hoy, no lo voy a dejar hasta finales de junio para conseguir esos puntos. Todo el día nos van a ver por Madrid como locos. Nos vais a ver por todas las calles de esta ciudad, así que cuando nos veáis nos saludáis. Estamos en el Banco de Alimentos de Madrid. Desde estas instalaciones distribuimos alimentos a todos los comedores sociales de la Comunidad de Madrid. Estamos participando en este premio de 30.000 euros con nuestro proyecto Todos por la Pasta, porque pretendemos dar 300.000 platos de pasta a los comedores sociales de Madrid, porque en Madrid también hay hambre. Todas las causas que estéis viendo son maravillosas, pero el Banco de Alimentos da de comer a gente que lo necesita junto a todos nosotros. En este momento de crisis hay muchos pobres, mucha gente, seguramente como vosotros, que lo han perdido todo y que necesitan nuestra ayuda. Por favor, ayúdanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!